El día de hoy estoy con un look super diferente. Si ustedes quieren hacer un cambio radical y quieren un corte pequeño, les sugiero que se hagan. Las chicas que se hacen un cambio radical son super atrevidas porque de otra manera son arriesgadas a hacerse un cambio total, por ejemplo, puedes temerte el cabello cuantas veces quieras. Otro, puedes levantarte sin necesidad de estarte peinándote, cepillándote, te peinas rápido. Para hacerlo muy diferente, puedes colocarle accesorios al cabello, una gorra, un sombrero, una pañuelita, infinidades de accesorios que puedas usarlo para que se te vea chica. Pero sobre todo tener una muy buena personalidad para saber cómo llevar un cabello corto. Les quiero decir que si en el caso de ustedes que tienen cabello super largo, no saben qué hacer, si quieren hacer un cambio radical en el cabello corto, yo les sugiero que ese cabello que lo tienes sano lo puedas donar. Por ejemplo, esta peluca va a ir a una persona muy querida para mí que le voy a regalar y ustedes van a ver en el siguiente video a quién le estaré dando esta peluca. Y no se olviden por favor en suscribirse en mi canal Marilyn Makeup y les espero en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo. 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 ¡Ahora antes! Gracias por ver el video.